Antes de empezar con este video quiero mandarle un enorme saludo a Billy Garch, a Baka, a Mr. Music, a Lionel y a Mewis Un enorme saludo a los miembros del canal Vale, como saben, de primera instancia la serie era solo mía, ok? Pero, como está Andy y está Sebastián, pues ahora las cosas han cambiado un poco El tema aquí es que está básicamente todo desordenado La casa va a ser más, mira, más que todo la casa será un capricho como tal, sabes? En teoría debería haber sido una sola casa para los tres, pero vale, como nosotros somos así de caprichosos Pues queremos básicamente una casa para cada uno, así que bueno, es lo que hay Mira, en fin, no sé dónde hacer mi casa exactamente, porque hay, no sé, esto de madera ya lo voy a quitar Porque hay que tener en cuenta algo Yo empecé aquí, perdón, yo empecé aquí no, aquí es la entrada Ah, ya pusieron las puertas, no me di cuenta de esto, ok? Que bonito se ve, vale, si puedo, quiero que mi casa sea Aquí tal vez, no sé, mira, quitar estos cofres, ok? Quitar estos cofres Y es que quiero, quiero literalmente ver el sol Ya si después se tiene que cambiar de material, se cambia de material Me da completamente igual, sabes? Simplemente para dejar los cofres Y ya dejar ordenado todo De hecho voy a hacer ahora mismo, después de hacer esto Una mochila 12x12 pues tal vez Creo que esas dimensiones pueden estar bien, la verdad No te voy a mentir, a ver, necesito Mira, primero, me estoy poniendo muy nervioso literalmente El tener todo esto desordenado me pone demasiado, pero demasiado nervioso Vale, vale, vale Oh, qué bonito es este suelo, eh? Vale, con este suelo, pero de un color más oscurito voy a hacer posiblemente el mismo diseño Puede ser el suelo de mi casa, eh? Sí, 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 sí Me gusta, me gusta el diseño, eh? Este me gusta para suelo Para techo no sé, ok? Pero como suelo está bastante bonito la verdad Había olvidado por completo literalmente Que el Minecraft iba a ser Así de En su parte tedioso, sabes? Porque sabes? Es un mundo de básicamente survival Donde tienes que construir tus cosas Pero el proceso Creo que es lo que menos me gusta, sabes? No me gusta estar haciendo esto Cogiendo madera, cogiendo todo esto Pero mira Pero después pienso Y después cuando termina el trabajo Lo satisfactorio que me dé sentir Haciéndolo, sabes? Pero bueno De momento hay que comerse todo eso, sabes? Pero el Minecraft El Minecraft tiene sus cosas Hay momentos donde hay peleas Hay momentos donde hay muertes Y después hay estos momentos que son literalmente más castañas Pero, 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 pero Van a servir para algo Van a tener una autoridad bastante grande Tenemos, mira, si encontramos un Genderman Este Ponemos la Enderpearl Pero no hacemos el ascensor, ok? El ascensor lo haríamos después cuando Cuando ya estén Los chicos, sabes? Para que ellos vean también el proceso y todo Vale, hagamos más cofres No sé exactamente cuántos necesito Déjame Déjame poner estos aquí de momento Y tampoco que A ver Uno, dos, tres, cuatro Esto lo ponemos acá A ver, el tema El cubo este que tengo aquí Lo voy a poner en utensilio Ok? El cubo queda Queda con utensilio sin más Esta manzana que Pero en un futuro tal vez hagamos manzanas doradas Pues ya queda aquí Tenemos esto acá Debería, debería ir Mira, debería aprovechar el tiempo al máximo Pero es que Falta el ascensor, bro Falta literalmente el ascensor Perdón Acá mismamente Acá Ok, perfecto Perfecto Ok Pues listo Tenemos todo Tenemos esto Ponemos el arco acá Tenemos esto Tenemos pico Perfecto Ok Una pala tal vez Para tener en el inventario como tal Sabes que sea por palas Una pala Tenemos esto Antorcha Y ya está Ya está De momento Hemos acabado la primera parte Que nos tomó Eh, 50 minutos Básicamente Ok Eh, para que me lo desordenen después Ya en ustedes Porque no hay mucho cuero Sabes En ustedes quedará básicamente conseguir más cuero Vale Ahora, siguiente parte Siguiente parte Mi casa como lo dije antes Va a estar por este lado Ok Me gusta este lado ¿Cuáles son las dimensiones que tendrá la casa? Pues es que eso no lo sé 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Vale Creo que de 12, 12 por 12 es una Es algo medianamente decente Vamos a la siguiente parte del gameplay ahora mismo Bueno, el gameplay del directo Que es hacer las mochilas Necesitamos Crear esta mesa Para hacer esta mesa Requerimos 4 de madera Un palo Y uno de cuero Vale Sencillo Madera Madera Palo Y cuero Vale Le hacemos Perfecto Toma el logro Toma el logro Vale Ahora Con esta mesa Vale Esta mesa Madre de Dios Ya, ya, ya ¿Cuántos logros? ¿Cuántos logros? Vale Esta mesa Va a ser muy importante Porque Con esta mesa Tenemos que literalmente Hacer esto ¿Vale? Hilo ¿Qué se necesita para hacer hilo? Palos Hilo Y madera Vale Vamos a por hilo Vamos a por hilo Ok Vamos por hilo Aquí no está Vamos por hilo Que, 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 que Mira Hay muy poco de cada uno Literalmente hay muy poco de cada uno ¿Vale? Y sería El crafteo ¿Cómo era el crafteo? Era Palo Palo Y el hilo en medio ¿Verdad? No, como era ¿Cómo era el crafteo? Ah, al revés Perdón Esto acá Esto acá Esto acá ¿Vale? Acá Hacemos hilo De hecho Hacemos bastantes Vale Lo que se puedan Vale Tenemos cinco Necesitamos matar arañas ¿Eh? Inmensamente recordar Que necesitamos matar arañas Ahora En teoría Necesitamos también Una tijera De momento Este Tijera Que creo que era así Efectivamente Perfecto Tenemos tijera Ponemos aquí El hilo ¿Vale? Ponemos la tijera Y en teoría El cuero Efectivamente Vale No voy a hacer todos Voy a hacer solamente Los cinco que me da Vale Y se dice ¡Uh! Vale Ojo Ojo Joder Que se necesita bastante ¿Eh? Se necesita bastante hilo Como tal Ok Una vez teniendo Este cuero asqueroso Que tenemos aquí Que se llama Boom litter Ok Ponemos En teoría En teoría ¿Vale? Si no me recuerdo Ponemos el horno ¿Vale? Carbon Y ponemos el cuero Efectivamente Ahora Esperamos que esto se cocine Y una vez que se termine de cocinar Podemos hacer La mochila Ok O al menos Quiero pensar Vamos a ver Mira Ahora me da El tanet litter Mi inglés es espectacular Ok Mi inglés es muy Ahí está No Toma Ahí está Nuevo libro de recetas Claro que sí Madre de Dios Madre de Dios Ya es que ya era hora Ya era hora Que tengamos una mochila Como tal ¿Sabes? Uf Este bloque está muy bonito Greenwood Llama ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace este bloque? ¿Cómo se hacen estos bloques? Están muy bonitos ¿Qué es esto? Necesito esas arañas ¿Ok? Veo arañas Veo arañas Veo arañas Veo arañas Que no sé cuánto hilo es El que se necesita ¿Eh? ¿Vale? Uf Hay un poco de lag ¿Eh? Hay un poco de lag Literalmente hay un poco de lag Vale Voy a alejarme un poco No creo que muera Al menos quiero pensarlo ¿Sabes? ¿Vale? No, no, no creo No creo No creo que vaya a morir Necesito 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 Hijo mío Arañas 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 O Enderman Acá va otra araña Perfecto Arañas O Enderman ¿Ok? Cualquiera de las dos cosas Me sirve ¿Vale? Vale, hilo Perfecto No Un chiquillo No Alejate 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 Madre de Dios Hay lag Hay lag Hay un poco de lag Demoras Hay un poco de lag Hay dos chiquillos Madre de Dios Niños Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios No, 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 no Vale Vale ¿Qué ha pasado? No pasa nada Cosas que suceden Cosas que suceden Pensé que iba a ser más fácil La verdad Pero aún así Una explosión de creeper Me revienta Tenemos ya Las tres lanas ¿Ok? Una vez Teniendo estas tres lanas En teoría En teoría Debería Ser fácil Poner Ponemos las lanas Y tenemos la mochila Perfecto Nice Nice Objetivo Logro alcanzado Like a chest Vale Pues vale En teoría Con clic derecho Vale 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 Tampoco hay mucho Ok Soy consciente Que tampoco son muchos Pero ya algo es algo Ahora Podemos mejorar la mochila Con estos ítems Que están Estas Aquí ¿Qué es esto? Ender backpack Mira Hay cosas Aquí hay cosas Mira Podemos mejorarla Básicamente Haciendo Uno más De ese cuero Más uno de hierro Y mejoramos Tres ítems Más Sabes Uno más Ponemos dos más Con uno de oro Y mejoramos Este Para ponerle cuatro ítems Más Y ponemos uno más Tres más Perdón De cuero Con uno de diamante Y básicamente Mejoramos Para que tenga Una línea Completa más Ok Ahora ¿Qué función Tiene esta mochila? Pues te la puedes poner Aquí Como dato Lo malo Que cambia Sabes Voy con mochilita Y todo Sabes Pero ¿Qué pasa? Tienes que quitarte Obligatoriamente La armadura Así que No lo recomiendo Como tal Aparte Para abrirla No puedes abrirla Es como Estético Como tal Sabes Es algo estético Así que Lo recomendable Es siempre tenerla aparte Sabes Que Que quieres la mochila Pues la tienes En un slot Del inventario Como tal Y en teoría Ya estaría Y hacemos esto Ah Que rico Ah Exquisito Delicioso Sabes Suculento Esto 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 es Placentero Poco más Poco más Y esto Esto es Orgásmico Poco más Poco más Y esto es Orgásmico ¿Cómo? 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 Me siento Estafado Me siento Estafado Estoy Estoy Construyendo Bueno La supuesta Era la supuesta Sala de De ¿Cómo se llama? ¿De qué? De De Epilexia Pero como no tiene color esto Te cambio la jugada ¿No? Si, si Ahora literalmente será la sala de La sala La sala La sala No, no Esta será la sala del lamento Cuando te sientas deprimido Vienes acá A deprimirte aún más Buenas Hola, 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 hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien Yo estoy muy bien ¿Cómo estás? Hola, hola ¿Cómo eres chico? ¿Tú eres jugando o eres chino? No, yo soy mongolo Soy de Mongolia Eh, eh, eh Cada vez que paso por tu casa Me pego en la frente Vale Tengo el otro sensor, eh ¿Qué pasa? Sebastián, ven, ven, ven Ah, encontré Un enderman Abajo de mi casa Porque me cayó un hueco Como siempre Y hubo un creeper Me explotó Y encontramos un Slender Pero Cayó el tonto ¿Qué es lo que tienen que brillar? Los deshechizos Están moviados Ahí está Ahí está Ahí está Pero dime Que había un creeper ahí ¿No? ¿Será? Creo que murió Lo peor es que lo vi Cuando saliste volando ¿Dónde está? ¿Dónde está la cosa? Ah, ahí está ¿Cuándo me trate a siete? Creo que aquí Aquí estaría bien esto ¿Cómo hiciste para ir para allá? Pero Andy Pero Andy Pero Andy ¿Qué haces? Vale ¿Cómo hizo Andy para...? Ah, ya Sí, sí, sí Olvídalo Problemas internas ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué están haciendo? El ascensor Aquí Y aquí No te digo que había un Slenderman abajo De mi casa Y me caí Había un creeper Y después lo encontré Lejaron Y ya ¡Muévale! ¿Cómo va abajo? Con Shift ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! A ver, a ver, a ver ¿Y esto que pusieron al lado qué es? Eso para subir Para poner... Ya lo voy a quitar Ahora sí Ahora sí Ya esto es distinto Oye, mira, hay una araña Esto es muy distinto Sí, necesitas hilo Sebastián, tienes que hacer la mochila hoy, ¿eh? Sí, sí, sí Tengo que hacer... Puedo hacerme la casa Y ahí por eso va a hacer la mochila Todo... Te recomiendo Que primero hagas la mochila Porque te va a ayudar mucho Te va a ayudar mucho para los materiales Desde ya lo aviso Está ordenado todos los cofres ¡Uy, uy, uy, uy! Pero hubiera dejado una mesa de crafteo Donde yo vea Que está desordenado Cuando me vuelva a conectar ¡Uy, uy, uy, uy! No, 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 no Donde yo vea que esté desconectado Cuando... Me tardé la vida y media A mí no me amenace A mí no me amenace que lo hago La vida y media me tardé Donde vea desordenados los cofres Los ve todo un día Vuelva, por favor Los veto un día, literalmente ¿Me puedes pasar, por favor, lo que tomaste de...? ¿Qué tomé? Yo ya me gasté todo por si acaso De... ¿Cómo se llama? De... De lo que te dije que quitaras De al lado de la torre Eso es para ser mi cuarto de los delirios ¿Tu cuarto de qué? Vamos a poner esto Vale... Ahora... 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 Esta acá... Esta acá... Ah, me faltan dos... Ah, bueno, ahí le puedo poner otra cosa Hay que dormir Hay que dormir, hay que dormir Hay que dormir No cayó ¿Se bugeó el agua? ¿Por qué se te bugearon? Sí, sí, se bugeó el agua, te lo juro Mmm... A ver... Vale, vale... El cuarto de los delirios ¿Caso? Sí, sí, es complicado, eh ¿Te gusta mi casaro? No Pero este tipo que se cree... ¿Por qué tu mapa sale la casa blanca de color café? No sé, la verdad Es porque... Blanca sale Mapas racistas Eh, aquí pasan muchas cosas raras, Andy El cuero que sobre, por favor, no lo malgasten Porque necesitamos hacer marcos ¿Vale? 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 Muy bonito, eh Muy bonito, eh ¿Ya te suscribiste? ¿Te suscribiste ya? Porque tienes que suscribirte por lo menos, ¿no? Después de estar robando tremendo tutorial Uy ¿Cómo, cómo, cómo? Pero, pero, perdón Vale, ya está Simétrico A más no poder Y... Vale ¿Podríamos? Vale, vale ¡No! ¡Duelman, por favor! Vale Vale Simétrico ¡No es simétrico! ¿Por qué no es simétrico? ¿Por qué no es simétrico? ¿Por qué no es ya simétrico? Soata ¡No es simétrico! ¡No es simétrico! Yver